Yo a Luisito lo quiero mucho, todos lo queremos mucho. Lo amamos a Majol. Lo amamos a Majol, pero... Pero... Yo me he pasado... Vos sabés que mis hijos me reprochan. Los domingos que no los saqué a pasear porque estaban en el programa de Majol. Porque te cita a las 8 de la noche... Ya tenemos con nosotros a Bavi. Vas a escuchar su editorial. Claro. Y después dice... Y no, y cada tanto se acuerda que existís... Y dice... Estaba Bavi en el piso. O te pregunta y no te deja responder. Bavi, ¿qué pensás? No me contestes ahora. Y encima de todo... Vos te reís creyendo que alguna cámara te va a tomar... Y no te tomará. No te tomará solo a él. Hay tres cámaras para... Está Bavi en el piso y no sabe a dónde llegan los huevos en el subtuelo. Le mandamos un beso a Luis. No, sí, un beso a Luis. No, pero sí, si hablamos el otro día... Ah, se arreglaron... Te dejó hablar... Bueno, hablamos. Me llamó y hablamos. No, Luis, no te enojes. Yo le escuché. Hablamos, hablamos. Pero, no, lo que hice... Sí, perdón. No, la conversación la escuché. Está con nosotros cachando. Que cachando es que ya tuvimos un problema que dice que no lo dejó hablar. Y no lo dejó hablar de nuevo. No. Le llamó, está todo fantástico. Sabés que tuvo repercusión eso que hiciste. Sabés que tuvo repercusión. Pero yo no lo hice con mala intención. Yo también tengo que cuidar mi imagen. Te hinchaste los besos. Es más, vos alguna vez... A mí también. Sí, sí. Bueno, a ver, o salgo o me voy a mi casa. No, no, yo le veo cuando... Me hace con el reloj y ahí le... Hay que darle bola. O sea, sos un tipo impaciente. Ahí está Luis, mirá. Nos escuchó y apareció una nación. No, igual yo te digo una cosa. Yo tengo la costumbre, porque no me gusta que me pase. Tengo la costumbre de cuando viene el invitado, anfitrión. Bueno, sentate y habla. Ya para eso viniste. A mí me gusta cuidar mucho al invitado. Claro. Que se sienta, sea cual sea, cómodo, que quiera volver siempre. A veces se me va un poquito la mano y ahí me doy cuenta. Pero bueno, hay que saber cuidar al invitado. No, sí. En general. Es tiempo que le digas. Claro. Porque vos vas ahí a perder tu tiempo. No, no, no. A perder, viste, porque si no decís que no. No, pero el tiempo tiene que estacionar, cagarse de calor, entra... Es como tú le decís... Dejás tu laburo, vas... Bueno. Bueno, para decir la verdad. Sí. Lo que pasó es que también lo que estaba diciendo Manjul era en toda la burda. No, le estaba haciendo una nota farilla. No, le estaba haciendo una nota farilla. Me parece fantástico. Si le estaba midiendo bien. Le estaba midiendo. Seguí. Eso es lo que pasa. Vos tenías abierto el minuto a minuto. Igual seguro me dio más con tu intervención. Entonces vos es cacha bancá. Cacha bancá. Si yo aparezco tres minutos, a mí me afecta mi imagen como... Sí, más como que está revelado. Claro, este con tal de tener pantalla es cualquier cosa. Eso es lo que no... Vas al otro día. Claro, tampoco que la verdad se sepa tan fácilmente. Igual no quiero meter fichas, pero él me dice... Pero lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. No, pero dice, no, es un plomo. Vos sabés que se me cae el reto del tío. No, no, pero igual te acordás que dijo, hoy no tengo a nadie porque le llamo a Cacha. Sí, sí, pero igual... No, pero... Lancé. No, realmente hay que anfitrionar al invitado y con el tiempo que el invitado quiere. Sabés que me da mucha vergüenza a mí decir, bueno, tu tiempo, ya vamos a otro tema. Porque por ahí es mucho más interesante ir que yo. Y la gente lo quiere escuchar. Pero hay que tener mucho cuidado con quien se invita. A mí me está en lista de invitados y tacho, tacho, tacho. Pero no querés a nadie, no. Al que yo quiero no viene y al que viene no lo quiero. No, pero vos, el periodista que entrevista también tiene que estar cómodo con la entrevista. Obvio. Tiene que saber que la va a pasar bien el reportaje. Yo, por ejemplo... Si hay mala vibra es muy difícil entrevistar. Sí, bueno, salvo que sea, viste, esos reportajes que saben que van a ser pesados. No cualquiera te dan bien en televisión. No. No cualquiera, porque hay tipos muy capaces, pero no te dan bien en tele, viste. Que no saben explicar fácilmente. Y hay otro que no saben nada. La tele vuela, viste, que es rápido, concreto. Le voy a contar una anécdota antes de irme, que se tiene que ir a la embajada. No, que se cuide. Bueno, quedate. No, 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 no. El embajador es un plomo. No. Está con más cuidado. Un amigo. Una vez, yo me creía que era Jesús Quintero. Siempre somos boludos hasta que ya llegamos a ser grandes boludos. Entonces me creía que era Jesús Quintero, me traen a Frers, invitado. Yo nunca preparo nada. Y más... Se nota hoy. Falta respeto. No, no. No, espontáneo. Son esos tipos espontáneos. Auténtico. Ese es mi éxito. No, no lo explique. Bueno, entonces le invito a Frers. Era una hora duraba el programa, en una FM. Bueno, empecé. Le digo, buenas noches. ¿Qué tal? Difícil la vida. En el agua. ¿Eh? No, yo vivo en tierra. No, no, le digo cuando navega. Le tocó una... La única palabra que había aprendido en ese momento, una rosca en el río, no a mí no me ha sucedido, gracias a Dios. Ahí vos que empezabas a dar el acondiño. No, no te la remabas. Miraba el reloj y... Ayudame. ¿Cuánto tiempo falta? Faltan 40 minutos al reloj y... 59 minutos. ¿Qué bajón cuando no... Es terrible en ese momento. No sabía porque me hablaba de político, me hablaba de Frers, y los diseños de los barcos, no era yo, era mi padre. Así. ¡Ah! Estaba mala onda. Y Dios me ayudó. Dios me ayudó. Y en un momento le digo, su padre, ¿qué recuerdos tiene? Bueno, mire... ¡Ah! ¡Hace el golpe bajo! ¡Habla, hijo de puta! ¡Lo viste morir! Mañana nos vemos. Chao, querido. Cacha, te espero. Va a estar seguido con nosotros. ¿Ah, sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, eso. Eso, lo voy a tener que ver, eso. Sí, igual. Sí, igual. Bueno, nosotros entrenamos. Por supuesto. Cacha, vamos a tenerte en el programa de Majul. ¡Ja, ja, ja, ja! Viene mi persona. Si hablas tranquilo. Me voy a comer unas pastas ahora. Bueno, me la voy a comer. Escuchame, Cacha, ya nos vemos acá, va a estar con nosotros. Bien, muy bien. Bueno. Les mando un abrazo. Hasta mañana. Chao, querido. Chao. Chao.